Cada vez son más los empresarios y agricultores que cultivan el éxito en Expo Agro Sinaloa. Con más de tres décadas de impacto positivo en el sector agrícola de México. Llega la edición número 33 de la Expo Agro Sinaloa. Nos vemos del 12 al 14 de febrero del 2025 en Fundación Produce Sinaloa. Para más información comunícate al 6671750695. Expo Agro Sinaloa, cultiva el éxito. Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de Revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre quiero dar las gracias a todas y a todos por escucharnos, por compartir, por comentar cada uno de nuestros episodios. Esa es la manera en que nos ayudan para que sigamos creciendo. Siempre se los digo, pero se los repito. ¿Por qué? Porque nos han escuchado más de 50 mil veces en Spotify. Deberíamos de tener 50 mil likes en Spotify y no los tenemos. Entonces, es un favor muy serio que les voy a pedir. Compartan, suscríbanse al canal de YouTube, al canal de Spotify y en Amazon Music donde nos escuchen. Nos funciona, nos sirve para que nos posicione a nivel nacional como lo ha hecho a la fecha. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de muchas cosas. Entre ellas el tema de lombricultura, de lombricompostas. Y para eso aquí tenemos a la, te voy a decir, ingeniera, aunque ya tienes un posgrado, Saraí de Jesús Era Sierra. Ella es ingeniera agrónoma egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tienes posgrados y pues ahorita vamos a platicar más de eso. Ingeniera, pues bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Debo decirles a todos que ya habíamos tenido contactos a través de LinkedIn. De hecho, me mandaron incluso hace unos días mensajes, dos, tres personas por LinkedIn. Muchas gracias por comunicarse, conectarse conmigo a través de esa red social. La verdad es una de mis favoritas porque es muy profesional. Entonces, gracias por sus mensajes de apoyo. Y ya habíamos tenido ese contacto tú y yo, Saraí, desde hace dos, tres años. Cuando incluso iniciábamos el proyecto de Hablemos al Grano, que no era como tal mío. Este, yo era host. Pero, bueno, aquí en Semillero te tenemos por fin. Fíjate, después de unos dos o tres años. Así que estoy muy contento por eso. Gracias por estar aquí nuevamente. Y pues, que sea para bien de todos. Escuchen el episodio, se va a poner muy bueno. Y vamos con la pregunta más básica, Saraí. Pues, ¿quién es Saraí de Jesús? Eras Sierra. La pregunta más básica, pero a la vez la pregunta un poquito más difícil. Pues, Saraí, como tú lo mencionaste, soy ingeniera agrónoma. Soy de origen fortense. Soy egresada de la Facultad de Agronomía de aquí, Culiacán. Y también he sido maestra en diferentes escuelas para las carreras de agronegocios. Y me desempeño como asesora de lombricompostajes y compostajes para excretas de animales en confinamiento. Y también para otro tipo de residuos que podemos encontrar aquí en el estado de Sinaloa. ¿Cómo llegas, Saraí, a enfocarte en ese tema que, basado en la experiencia de otras empresas, de personas con las que he platicado, a veces esas áreas del compostaje nacen como una empresa de servicio? ¿Qué es el caso de la empresa ganadera más grande del país? Es correcto. Nacen como empresa de servicio porque tienen esta necesidad de, pues, tenemos todo este ganado, tenemos todo este excremento, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo llegas a eso? Pues, mira, el gusto por este tema, la verdad, a mí me nació cuando estudiaba agronomía. Tuve un maestro en la escuela de agronomía que es apasionado del tema y la verdad es que cuando yo lo escuchaba en aquel tiempo, te estoy hablando del 2008, 2009, pues, al final de cuentas era un tema que no estaba, que no teníamos tanta educación sobre él. Y la verdad es que a mí me causó mucha curiosidad escuchar al doctor cómo hacía hincapié en profundizar a generar materia orgánica en los suelos, estudiar microorganismos y cómo nos hablaba que en un futuro la agricultura sustentable tenía que venir a nuestro estado, a nuestro país, qué temas de contaminación. Y, bueno, ahí fue donde a mí me nació. Después, la vida, pues, me dio la oportunidad de hacer un posgrado y me di cuenta que existe la necesidad de encontrar alternativas que ayuden al manejo de las excretas de animales en confinamiento. Porque al final de cuentas, Sinaloa es un estado de agricultura, pero también es un estado de ganadería, es un estado de producción de aves de postura, es un estado de producción de cerdos, este, tenemos muchos animales. Entonces, ¿qué hacen con todo esto? Ahí fue donde a mí me causó todavía un poco más de curiosidad y, bueno, pues, nace en mí la intención de investigar más a fondo cómo hacer que todos estos residuos puedan ser parte de la mitigación ambiental y que sean parte también de la generación de materia orgánica y que a la vez se vea como un proceso de trabajo industrializado que genere economía y que sea también un factor social que interfiere en la tecnología de avances para nuestro estado, para, simplemente para aquí, para Culiacán. Ajá. Y, pues, esa es la razón. O sea, que esta clase de aprovechamiento sean parte de tu operación y a la vez parte de tu utilidad, ¿no? Exactamente. Por eso este episodio va a ser muy interesante porque la visión que tiene la ingeniera Saraí de todo este tema, creo que pueden llevarse algo ya agricultores, ganaderos, este, entonces, suscríbanse al canal de YouTube o en Spotify. Les reitero, quiero ver esas suscripciones, quiero ver esos números para arriba. Bueno, tu interés ha sido tal, Saraí, fíjate, estoy viendo tu CV, ¿no? En 2013 hiciste tu tesis de producción del rábano en respuesta a la composta y o lombricomposta incorporada al suelo. Entonces, después, haces producción de compostas y reproducción de eisenia poétida para la obtención de harina de lombriz a partir del estiércol de diversas, de diferentes especies animales. Esta, esa fue parte de tu maestría, inscrita incluso en el Conadit. Y luego ya haces el doctorado, evaluación y caracterización del proceso de compostaje de la gallinaza. O sea, es un mundo, porque no solamente podemos hablar del estiércol de derivado de la vaca, también está el tema de la gallinaza. Y en todo eso, nacen empresas alternas de servicio, ya sean propias o alternas, como te lo digo. Es un caso allá en Nuevo León, saludos a mi compa allá, Oscar, donde toca hacer un trabajo interno muy interesante, ¿no? Y de análisis constante. Yo te veo en LinkedIn como dentro de tus asesorías, pues sueles ir a las unidades de producción, me decías. Platícame de esa parte. Sí, exactamente. Pues es un mundo de información, ¿no? Pero al final de cuentas, va enfocado principalmente, como te mencionaba, a encontrar alternativas que ayuden a reducir la cantidad de excretas que se encuentran para estos animales en confinamiento, ¿no? Este, nosotros, en este caso, cuando estábamos hablando, que haces mención del tema de la proteína de la lombriz, que fue un tema que se tocó en el posgrado, pues ahí nació el interés porque al descubrir que este organismo representa una alta concentración de proteína, y que no solamente nos ayuda a la generación de un abono, sino que también tiene una utilidad en la alimentación, puede ser para temas pecuarios, pero también hay investigaciones donde se utiliza esta proteína para hacer alimento para niños que tienen temas de desnutrición. Es ahí donde encontramos todavía más enfoque a este tema, y bueno, en el tema de la gallinaza, pues ha sido un tema muy, muy importante para mí, en lo específico, porque se tiene que investigar a profundidad cómo llevar a cabo un proceso de compostaje, y que las aves, en este caso, que se encuentran ahí para producirnos huevos, están produciendo 100 gramos de excretas al día, y que esas excretas tienen 75% de humedad, y que literalmente es un lot. Y bueno, pues digo, ah, pues te agarro esa excreta y la composteo, pero no es así, hay un detrás de cámaras para poder lograr hacer este proceso, entonces, esa parte sí es muy interesante, y pues eso es lo que te puedo comentar respecto a tu pregunta. Creo que hay grandes oportunidades, y de negocio incluso, ¿no? Lo platicábamos hace rato, pero no quiero adelantarme tanto a eso. Platícame de tu proceso ya como maestra, en clases que has impartido, y tu proceso también ya como consultora, que desde que tuvimos esta interacción en LinkedIn, ya lo eras y pues lo sigues siendo, ¿no? Sí. Pues mira, mi proceso de maestra empezó en el 2014, hasta la actualidad sigo impartiendo clases, he estado para diferentes materias, en algunos momentos he impartido clases de agricultura sustentable, pero también he estado en materias que tienen que ver con edafología, materias de manejo post cosecha, materias, este, igual hasta de temas estadísticos, diferentes opciones, ¿no? Sin embargo, todas están enfocadas a temas de agricultura y temas agropecuarios, pero sobre todo enfocados a temas de agroindustria, generación de, de generación de empresas o que, o que los alumnos puedan tener una explotación de todos los recursos que nosotros tenemos y que puedan encontrar alternativas de empresas innovadoras, ¿sí? De empresas innovadoras. Este, pues la verdad que para mí ser maestra ha sido muy padre, yo la verdad es algo que disfruto mucho, sobre todo porque los jóvenes, aunque, aunque yo me siento joven y estoy joven, transmiten mucha energía, de repente son medios batallosos, ¿no? Pero la verdad es que disfruto mucho el poderles compartir y también, ¿sabes qué? Disfruto la parte de hacer cosas que yo no pude hacer cuando estaba en la universidad. Entonces es ahí donde yo trato de desplayarme con ellos, de llevarlos a diferentes lugares, por ejemplo, agrícolas o temas de ganadería o algún lugar donde nos dan acceso para que ellos puedan comprender lo que se les platica en clase o lo que se les trata de sugerir en clase como un aprendizaje, pero que realmente vean cómo se hace prácticamente, porque pues es un canal totalmente diferente, ¿no? La teoría y la práctica. Así es, y bueno, y el enfoque de las asesorías, pues como te mencioné, después del posgrado, a mí me nace el interés de llevar esta información ya a nivel empresarial y ofrecer un servicio, ¿por qué? Porque hay agrícolas que necesitan, de manera obligatoria, yo creo que ya la mayoría actualmente, de manera obligatoria, tiene que tener un porcentaje de inoculación al suelo de alguna composta o de alguna lombricomposta o algún derivado de alguna actividad, ya sea del tema, por ejemplo, de los maíces que se muelen y que se incorporan al suelo, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas va porque, sobre todo las agrícolas que hacen un proceso de exportación, tienen que tener ese cumplimiento, ¿no? Entonces, esa fue mi, esa fue mi, como mi idea y llevar a cabo, obviamente, pues lo poco que, lo poco o lo mucho que pudimos absorber en las investigaciones y ponerlas a práctica para ver si son funcionales y seguir aprendiendo día con día. Es que le has pegado duro a la investigación, o sea, ya llegar al grado de doctorado y todo eso, pero lo interesante de esto es que no ha sido una investigación teórica, o sea, vas a campo, ha sido práctica, y eso yo creo que es lo interesante. ¿Qué oportunidades ves? Digo, estamos redundando, perdón, estamos redundando tal vez en el tema, pero ¿qué oportunidades ves en todo esto? Mira, podemos hablar de baja escala, ¿no? Un campesino o un hijo de un campesino con una hectárea, dos hectáreas, cinco hectáreas y unas vaquitas. Podemos hablar de una agrícola muy grande. En general, hay una tendencia, y es agricultura regenerativa, y hay una tendencia a la que se puede subir todo el mundo, ¿no? Teniendo un pedazo de tierra, pues se abren muchas oportunidades que a lo mejor no vemos en un campo cualquiera. Es correcto, pero yo creo que todos los que nos dedicamos a temas de producción de alimentos tenemos que hacer hincapié en alguna alternativa sustentable. Y las oportunidades que yo veo en campo, pues sobre todo para las nuevas generaciones, es que aprovechen los recursos que se tienen y que no están tan trabajados. Y que realmente, si lo vemos desde el enfoque económico, que es una parte fundamental, todos estamos buscando llevar a nuestro hogar el sustento, que busquen la manera de ser emprendedores y de tener alternativas que sean nuevas tendencias en tecnología, pero que a la par sean una parte de mitigación con el medio ambiente. O sea, que no lo vean nada más como, ay, pues es el reciclado y no tiro el papel, no, no. Sino que vean más allá. Es porque voy a sacar un subproducto que me va a generar dinero, que me va a generar una tendencia, que me va a generar conocimiento, entre otras cosas. Ciertamente puedes brincar más adelante. De hecho, me hizo un comentario, una escucha hace ayer, creo, sobre un episodio, el que no diré cuál, pero me dice, hace falta que hagas más énfasis entre las diferencias entre lo regenerativo y lo orgánico, mijo. Para él, dice, para mí lo orgánico ya está desfasado. Orgánico, dice, significa sin químicos. No significa necesariamente que sea sostenible y mucho menos significa que tenga nutrientes. Entonces me dejó pensando, digo, hablamos de orgánicos, pero también viene esta tendencia que reitero, agricultura regenerativa, regenerar, y creo que va más de la mano con estas oportunidades de las que estás hablando, ¿no? Sí, pues mira, es que hay diferentes enfoques y se respetan, ¿no? Ajá. Pero realmente se ha adoptado más el término de agricultura regenerativa porque todos tenemos la intención de regenerar, ayudar a lo que desgraciadamente hemos destruido. Entonces, cuando hablamos de temas o del término orgánico, pues todo el mundo se asusta y pone comillas en la palabra orgánico. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que pues es muy caro. No, pues es que cómo voy a combatir una plaga con un líquido que pues no sé qué, o sea, no va a haber la funcionalidad inmediata, ¿no? Entonces, sí debemos utilizar, yo creo, que para que sea más aceptable el tema de un proceso regenerativo, porque a la par el tema de la agricultura orgánica va muy de la mano con los temas culturales, ¿no? Con los temas culturales de cambiar ese chip o esa mentalidad que normalmente tenemos esa tendencia a decir, no, pues es que soy un agricultor, que produzco tomate, que produzco chile, X cultivo, y pues me cuesta mucho trabajo dejar mi base de como yo produzco. Convencional. Exactamente, pero ya es una necesidad, o sea, ya es una necesidad ayudar a nuestros cultivos y a nuestro suelo de una manera diferente. Se me hace, y no quiero ir para ese lado, no quiero entrar en una discusión, en un diálogo sin sentido, tal vez. No voy en contra de la agricultura orgánica, pero finalmente para hablar de agricultura orgánica necesitas una certificación y ese es un proceso y es donde marca una pauta, una tendencia o es porque ya tienes un mercado para ese cultivo, que como siempre lo he dicho aquí, ¿no? Me lo comentó un productor que lo fue orgánico. No me gusta, me dijo, lo orgánico porque es complejo, no es estable y es caro. Pero si hablamos de regenerativo ya entramos en otro tema, ¿verdad? Pero ahí sí ya nos vamos a involucrar en una discusión, ¿no? Es correcto, mira, y para ese punto si quieres déjalo en pausa y al final tocamos un punto muy importante que es la reducción de los costos que tienen este tipo de tecnologías como es el tema de la lombricomposta con el tema de las certificaciones. ¿Cómo es que ayuda a la reducción de costos incursionar en esta tecnología para que pueda verse de otro punto de vista, más aceptable? De alguna forma te facilita. Exactamente. Es que, mira, si nos vamos a temas de negocios, todos los productores les llegamos quizás con el librito o con el manualito de, oye, es que vamos a hacer lombricomposta y vamos a hacer composta. No, a ellos no les interesa. O sea, a ellos les interesa saber, ¿sabes qué? Tú encárgate de la metodología, tú encárgate de lo que vas a hacer en campo, pero a mí entregame los números, los resultados y cuál es la rentabilidad de este proyecto y cuánto es lo que yo voy a ganar. Entonces. A ver, platiquemos justamente de eso. ¿Qué es un proyecto de lombricomposta? Pues mira, un proyecto de lombricomposta tiene como objetivo dos cosas. Uno, puede ser reproducir lombrices para venta, tal cual. Dos, producir humus y lixiviado para autoconsumo o quien lo tiene también para ponerlo en venta. Y tercero, también puede ser la parte de la generación de proteínas. La generación de proteínas que pues tienen un alto porcentaje de proteínas de los lombrices y que se utilizan, por ejemplo, para caballos, ¿sí? Se utilizan para el mismo ganado. Hay investigaciones para los peces. O sea, tiene diferentes rubros. Entonces, una unidad de proceso de lombricomposta va de la mano con el objetivo del productor, ¿sí? Puede ser también que en ocasiones me piden a mí, yo, ¿sabes qué, Sara? Y tengo estos borregos, ¿sí? Tengo 30 borregos que están generando excretas diariamente y pues la verdad no tengo en dónde estar tirando este residuo. Yo necesito que alguien se lo esté consumiendo y pues a la par, este, que no me estén molestando los vecinos, etcétera, con los olores, con las moscas, etcétera, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues una unidad de proceso de lombricomposta puede ser una alternativa para ello, ¿no? Que de hecho no huele, ¿no? No huele. Se supone que no debe oler. Sí, me ha tocado, visité los natoches con el ingeniero Ricardo Gera, que está en Hermosillo, saludos, fíjense. Este, y me tocó conocer un poquito más a fondo. No traigo muy fresco el tema, por eso te dije, vamos a entrarle, pero aquí me refrescas el tema. Y al final de cuentas hay un negocio detrás de eso. De hecho, se ha comunicado gente conmigo directamente, oye, este, quiero comprar lombriz, y oye, este, ahí lo contactamos por, este, con quien tenga lombriz, ¿no? Pero sí hay una industria en torno a esto, y cada vez sí veo que hay más interés, ¿no? Sí, totalmente. El costo de una lombriz, yo te puedo decir que antes era regalarla, ahora es un peso, o hasta uno cincuenta. Por ahí, si me ven mis compañeros que venden lombrices, este, no me desmientan. Es una lombriz, vale un peso. Una lombriz. Sí, hay diferentes formas de venta, ¿no? Por peso también. Exactamente, por núcleo, o lo que se le llama pie de crí. Ajá. Eh, pero habemos otras personas que vendemos lombriz como tal. Sí. Eh, entonces sí el precio tiene más o menos ese costo. Pues ya cuando la compras, ¿ya se reproduce? Tiene un proceso, tiene un proceso. Las lombrices son seres vivos, que se reproducen, que también se mueren, este, y que también tienen un ciclo para poder lograr llegar a su madurez. Entonces, si quieres, vamos platicando del tema, y conforme vayamos avanzando, te voy explicando acerca del ciclo de la lombriz. De hecho, dale, porque me tienes muy interesado en ese tema, y creo que a la raza les va a gustar. Ojalá que sí. Dale, dale, este, ¿cómo es este proceso? ¿Qué cuidados tienen que tomar los productores? Y ya más adelante le tomamos el tema del negocio, que se deriva de esto, ¿no? Ok, muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a empezar platicando con un poquito de historia, porque a mí me gusta empezar con lo general, con los datos generales, y es que la lombriz ha sido estudiada desde hace miles de años, ¿no? Muchísimo tiempo atrás. Datos específicos es que en Egipto se le atribuye, por ejemplo, la fertilidad del Nilo a este organismo. La Universidad de California, de la Universidad Agrícola de California, incursionó en este tema, y es de ahí de donde parte la producción y el tener una lombriz con características adecuadas para tenerla en confinamiento y en un sistema industrializado. Este, se dio en California, y es por eso que se da el nombre de lombriz roja californiana a la lombriz esenia foetida, que es la que actualmente conocemos la mayoría y que es la que actualmente se utiliza en la mayoría de las unidades de producción, ¿no? Existen 3.500 especies más. ¡Manchas! Pero, sin embargo, esas especies no tienen las cualidades de adaptación que tiene esta en específico, ¿no? Ahí entra que dentro de la historia, pues California tuvo una demanda tan importante que tuvieron que hacer 1.500 explotaciones en California, in situ, para los agricultores. ¿Por qué? Porque había la necesidad de generar fertilidad en los suelos, y encontraron esta alternativa en este microorganismo. Entonces, de ahí, como en el 96 más o menos, esta tecnología se introduce a México, y ahí es donde empezamos a escuchar aquí, ¿no? Pues que las lombrices, y que hacen esto, y que hacen lo otro, que es temas de fertilidad, producción de humus. Sin embargo, pues se empezó a investigar, se empezó a investigar acerca de ellos, y pues logramos ahora entender que el proceso del lombricompostaje llega a ser un proceso bioxidativo y que es el resultado de la estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de mineralización por medio del sistema digestivo de este organismo, que es la lombriz roja californiana, o la lombriz, este, o otra lombriz, pues, ¿no? Que es el mismo enfoque que tienen todas las especies. Se considera, pues, una herramienta que se utiliza para aprovechar al máximo los residuos y abonos, sobre todo las excretas. Estamos hablando que la lombriz puede alimentarse de casi todo, porque en su mayor parte, perdón, en su mayor parte la podemos alimentar de residuos verdes, la podemos alimentar hasta de las hojas que tenemos aquí, siempre y cuando no contengan tintas, que sean, pues, algún tipo químico, que las pueda, las pueda matar por algún contaminante, no consume nada más vidrio, acero, otras cosas, ¿no? Sí, no te va a negar eso. Exactamente, pero es capaz, a lo que yo voy con el comentario, que es capaz de consumir un chorro de residuos, ¿no? Ok. Por ahí sí hay que hacer hincapié en que no se utilizan excretas de, por ejemplo, de los perros o de los gatos o de los cerdos para este tipo de proceso, ¿por qué? No tanto porque no se pueda, sino porque es un resultado, sino que nos da el resultado de que en los análisis nos aparecen microorganismos patógenos y parásitos que cuando estamos en un proceso de reproducción y en un proceso de producción, no los podemos eliminar, ¿sí? O sea, tenemos que hacer un chorro. ¿Por la alimentación o qué? Pues, porque los perritos tienen ciertas características de parásitos, bueno, ajá, y los cerdos por igual, aparte, el tema es el manejo de las excretas, los olores, etcétera, ¿no? Sí, me queda claro que hasta para estas unidades de producción de lombriz tienes que ser inocuo, ¿no? Claro. De broma, yo no sé si de broma o en serio, pero lo decía unos amigos productores de aquí de Sinaloa, que Zutano de tal que hace unos, este, chocomiles le llaman, ¿no? Sí. Este, ¿qué es su biogestor? Y he hecho hasta los perros que encuentran en la calle tirados, pues, obviamente desvividos, ¿no? Este, y agarro risa de eso, pero finalmente, pues, la cosa no va por ahí, ¿no? No, totalmente, o sea, estamos hablando, estamos hablando de que te, te logres imaginar que una unidad de producción de lombricomposta es a la par como tener vacas de engorda que tienen que cumplir con un montón de requisitos para poder que tú te puedas consumir un corte de carne, pues. Quizás en este, quizás nosotros no nos vamos a consumir a la lombriz, pero sí nos vamos a consumir quien absorbe este tipo de productos que nos, que son derivados de la lombriz, que en este caso son nuestros cultivos, que son nuestros chiles, que son nuestros tomates, nuestras sandías, nuestras papas, etcétera, ¿no? Y que yo no le puedo dar a mi cultivo algo que esté inocuo o que tenga algún microorganismo patógeno como salmonella, como E. coli, o algún parásito, porque al final de cuentas, entonces, aparte que me meto en un lío con el agricultor, te metes en un lío con temas de exportación y todo ese rollo, ¿no? Entonces va por ahí. Este, bueno, pues, y además lo que, lo que encontramos en todos los libros, que pues es una tecnología que se utiliza para la, lo que es el tema de regeneración de suelos y la incorporación de materia orgánica, ¿no? La mera mata ahorita. La mera mata ahorita, lo que estábamos platicando. Este, bueno, como te mencionaba, la lombriz tiene diferentes características que la hacen tan importante, que estemos hablando de ella en este momento. Y pues lo principal es que este organismo se reproduce de una forma constante. Tiene la capacidad de reproducirse por sí sola, más no sacar sus huevecillos por sí sola. Necesita de otra lombriz para poderse sacar el huevecillo, ¿no? Como fecundar. Son hermafroditas. O sea, son hermafroditas. Ellas hacen su proceso de reproducción, pero hacen cuenta que necesitan de una lombriz para que inoculen como el líquido seminal y extraiga el huevo y luego la otra haga esa parte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cada siete días vamos a tener la, la aparición de huevecillos. Y aquí entra lo importante, lo que estábamos mencionando. Para que nosotros podamos llegar a tener una unidad de proceso constante o de reproducción constante y de producción de humus constante, entra el alimento de la lombriz, que son los residuos con los que ella se alimenta. Claro. ¿Ok? Tenemos diferentes alternativas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en Culiacán se utilizan mucho las excretas de las vacas por el estado en el que nos encontramos. Las características de las excretas son de engorda. Tenemos excretas de animales que son de registro, pero, y ellos llevan una dieta diferente, por lo tanto, la excreta es diferente. Y varía también su impacto en la unidad. Exacto. Eso me llamó mucha atención. O sea, varía 100%. Es una, es algo, es algo que se tiene que estar analizando constante. Pues sí. Ok, este, tenemos borregos, tenemos residuos de los tomates, tenemos residuos de los chiles, de las papas, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que prepararle un alimento a la lombriz para poder que ella genere el humus que tenemos como objetivo, tanto en nutrición, como en temas de microbiología, y también como en cantidad. O sea, las toneladas que ocupamos estar sacando y también conocer las cualidades para, por ejemplo, si yo te digo, ah, pues es que, Sarai, yo necesito estar sacando 400 toneladas cada seis meses para mi cultivo de tomate. Bueno, pues entonces se tiene que revisar qué tipo de alimento es el que me da esas propiedades. En hortalizas, en hortícolas medianas, grandes, pues es bien viable ya tener estas unidades de producción porque tiene una alta demanda de composta, ¿no? Sí. Al final de cuentas, incluso son peticiones de compradores, de certificaciones y todos estos temas, ¿no? Sí, así es, sí, así es. Te digo, es un tema obligatorio, pues. Es un tema obligatorio y quien va más allá ya lo está viendo como un enfoque de decir, es que yo quiero producir y quiero autoconsumirme lo que ya compro. A ver, y en ese tema de autoconsumirme, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a, por ejemplo, a utilizar la microbiología benéfica que por naturaleza tiene este tipo de productos. Que regularmente la compras en compañías comerciales. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. ¿Es viable? Es viable, es viable. Complicado para quien no le gusta hacerlo. Ajá. Para quien le tiene un poquito de miedo a las nuevas tecnologías, siento yo, ¿no? Ese es mi punto de vista. O sea, sobre todo porque hay que meterle dinero al proyecto de inicio, pero la rentabilidad de una unidad de lombricomposta en un año se le da la vuelta. Entonces, realmente, pues sí es viable. Ya lo hemos analizado para diferentes objetivos, ya lo hemos analizado para diferentes alimentos y nos da la rentabilidad en un año. Más aparte, pues tenemos algunas experiencias de partes de productores que son nuestros clientes que nos dicen, Sara, ¿y es que sabes qué? Yo desde cuándo pagué este proyecto. O sea, con la cosecha que yo tuve, con el tiempo de vida post cosecha que duraron X cultivo, lo que yo estoy produciendo, ya se pagó. O sea, finalmente, el impacto al cultivo también es interesante. Exacto. De utilizar esta clase de productos. Sí. Tú como ingeniera, ¿en qué, como de qué podemos hablar de impactos positivos? Mira, existen características específicas, este, por ejemplo, en el caso de la parte nutrimental, de lo que me proporciona a mí un humus de lombriz y un lixiviado, donde yo puedo encontrar la cantidad o puedo jugar con poder subir las cantidades de los nutrientes, como es el nitrógeno, como es el fósforo, como es el potasio. Y también está la parte de la microbiología benéfica, que es lo que mencionábamos ahorita, que decías, no, pues es que ya muchas compañías lo venden. Es correcto. Y es válido totalmente, ¿no? Un buen negocio. Es un negocio muy importante. Pero este, 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 este producto que se llama lixiviado y humus de lombriz ya lo tienen de forma natural. Pero también encontramos la parte hormonal. Que, que si bien, este, las compañías hablan de hormonas de crecimiento, de, de, de diferentes, de diferentes nombres, bueno, pues aquí también las podemos encontrar. Pero, pero ojo, para que todo esto suceda, obviamente, hay que construir la unidad de proceso y estarla estabilizando, estarla analizando, tanto numéricamente, como estar revisando cada uno de los factores que inciden para que esto suceda. No es nada más decir, voy a tener lombrices, y les voy a dar de alimento excretas de vaca o quizás de gallín, etcétera, y me van a dar los nutrientes que Sarai me estaba mencionando y en las cantidades. No, no es así. Y bueno, esa es mi chamba. No, es que me ha tocado, te digo, verlo, hay que, hay que estarles, este, regando. Exacto. Hay que mantener, tratar de mantener cierta temperatura, luego ocurre un fenómeno como que, que se calienta, ¿no? Tiene un nombre, ¿cómo se llama cuando se calienta la tierra? Mira, lo que pasa, lo que pasa es que el, el autorregulamiento o las etapas por las que pasa un proceso de compostaje suelen suceder también cuando lo hacen en una lombricomposta. Es por ello que no es nada más agarrar las excretas del corral y traerlas a la lombricomposta. Es válido, como te digo, es válido, hay muchas técnicas que se utilizan y yo soy muy respetuosa con mis compañeros que lo hacen. Sí, rusticonamente. Sí, exacto. Sin embargo, si quieren tomar algo, algo de esto que estamos platicando es que agarren ese estiércol y péguenle una leída a la cantidad de carbono y nitrógeno que por naturaleza ya trae ese residuo y traten de revisar qué nos da el carbono, que es, que es la energía y qué nos da el nitrógeno, que son las proteínas, que éstas deben de estar en una mezcla adecuada para que las lombrices nos puedan dar como resultado la parte nutricional y la parte hormonal y microbiológica que yo te estoy mencionando. De ahí lo importante de tener esta, esta, ¿cómo se llama? Esta certeza del origen de la excreta del animal, de que sepas si es de engorda o de qué. Sí, y también para poderte, para poderte responder la pregunta que tú me hacías de, no se me va a calentar el alimento en mi cantero. Ajá. Bueno, pues es que hay que precompostearlo, para eso es esa relación que se tiene, es un cálculo como tal, este, se precompostea, debe de llevar una preparación y se precompostea, hay diferentes, hay diferentes metodologías, este, pero para que ese calentamiento que a la paro sea una afectación para el lombriz. las lombrices no soportan temperaturas altas, ellas totalmente van a emigrar o van a morir. Si es, si es verdad que las lombrices soportan ciertos grados de temperatura, pero si los subimos empiezan en un proceso de letargo y luego se mueren. Si los bajamos pasa lo mismo, entonces debemos de controlar muchísimo la temperatura de nuestro alimento, pero también la temperatura que está en el medio ambiente donde ella se encuentra. Por lo general las unidades de proceso pues están recubiertas por mallas sombras y una sugerencia que yo hago siempre es oye, es que una cosa es la malla sombra que me pones arriba, pero sobre todo yo necesito todavía que me pongas otro tipo de malla donde no permitas que la luz ultravioleta le esté pegando directamente al cantero. ¿Por qué? Porque me está generando calor. Ok. Sí, y parece que no, van y me revisan la temperatura en el cantero y dicen es que está súper bien, pero tú entras a la malla y estás sufocado. Entonces, ahí hay otros factores donde hablamos de la humedad relativa, de la temperatura, inciden sobre la evaporación del agua, de lo que es el riego, me da deficiencias en la cantidad pues quizás del exiviado que yo debo de estar sacando diariamente, son muchos factores, ¿no? ¿Crees que los productores deban de voltear a ver esta clase de prácticas en general? Sí, totalmente, totalmente porque tienen los recursos naturales para hacerlo, tienen la infraestructura para hacerlo, cuentan con los materiales quizás hasta de una forma que los pudiéramos reciclar porque muchos de ellos están quitando mallas constantemente, tuberías, mangueres, etcétera, y nosotros en las unidades de proceso yo siempre les digo, a ver, mira, es que tu proyecto vale tanto, la vuelta que le vas a dar a este proyecto pues es en un año pero también podemos mitigar costos si tú tienes estas alternativas entonces los recursos los tienen, ¿no? Entonces, sí es importante y sobre todo que vean ese enfoque de decir ¿y qué tal si dejo de comprar algunos productos biológicos que me cuestan y que se le suman al final a la ganancia que yo tengo de mis cosechos? Pues, que hay que restárselos a esa ganancia. Y luego vas a tener la certeza y la seguridad de que lo que tú estás produciendo para tu mismo campo pues lleva lo que tú quieres que lleve, ¿no? Es correcto y también pues, o sea, que muchas, tiene muchas, como, tiene como muchos brazos este tema, ¿no? Sí. Si por ahí tus hijos están estudiando agronegocios y tú tienes una agrícola pero ellos no les gustó ser ingenieros agrónomos y no se quieren dedicar a estar cuidando a los tomates, pero quizás se quieren dedicar a este tipo de tecnologías y a lo mejor van a tener su propia empresa. A la industria. Exactamente. Estar dentro de la industria. Exactamente. Como en tu labor de consultoría, ¿qué proyectos te han como que llenado más? Sí, obviamente, reservándonos y hablando de tu experiencia personal. Pues mira, la verdad es que me llenó mucho el corazón, vamos a ponerle así, este, una unidad de proceso que se encuentra aquí en Culiacán, este, donde actualmente sigue operando a su máximo esplendor y todavía han avanzado más allá y el hecho de que te hablen y te digan, no, Sara, por ahí es que tenemos esta duda, tenemos este problema y que podamos sugerirles y que ellos capten esa información y luego lo trasloquen a su operación, para mí es muy satisfactorio, ¿no? Aparte, claro, que a quien no le gusta que lo reconozcan o que le den su reconocimiento y otra que no la pongo en segundo lugar ni nada, pero es también haber podido compostear gallinaza, o sea, es una metodología que se utiliza mucho en bioreactores para otros países, compostear ese tipo de residuos es sumamente complicado, muy complicado por las características que presenta, por la cantidad de nitrógeno de amoníaco que presenta, la temperatura, etcétera, entonces, fue un reto para mí, gracias a Dios sigue operando la unidad y pues por ahí también tenemos una buena una buena conexión con ellos. Oye Sara, y hablando de español, ¿qué es un bioreactor? Bueno, pues los bioreactores son máquinas, pueden ser máquinas, hechizas, o también pueden ser ya máquinas a nivel tecnológico, donde se mete cierta cantidad de residuo y con cierta cantidad de agua o un inoculante y bueno, se pone a trabajar de una forma anaeróbica, hay para temas anaeróbicos y hay otros que funcionan con aire, o sea, así como un proceso de compostaje tal cual que nosotros lo estamos batiendo con una máquina, hay bioreactores que también se les inocula aire por medio de inyección o de inyectores, hay un sinfín, hay un sinfín de metodologías y hay un sinfín de maquinarios, ¿no? En el 2017, si más no lo recuerdo, trajeron un bioreactor aquí a Culiacán de una empresa que no se dedica a ello, pero lo utilizaban para temas de minería, ¿sí? Entonces ellos nos contactaron y nos dijeron, Saria, y lo que pasa es que pues quisiéramos incursionar en este tema, que mira, para temas de minería no está funcionando, nosotros estamos observando que quizás podemos posterizar las excretas y que a lo mejor ya esta excreta puede salir a la venta, etcétera. Exactamente, los bioreactores pueden hacer también ese tipo de procesos y bueno, como te menciono, esos son a grandes rasgos, ¿no? Hay metodologías también donde hay cámaras gigantes por toneladas, o sea, hay de diferentes tecnologías. Muy bien, oye, antes de seguir igual con todo este tema, ¿estuviste en Simi? ¿Qué te tocó hacer en Simi? Digo, siempre me regreso al tema porque yo aprendí muchísimo ahí, pues ahí, me formé bastante bien ahí. Pues mira, fíjate que en Simi me tocó hacer un diplomado que por cierto nunca me llegó mi diploma, por si por ahí me escuchan los de Simi y me deben mi diploma. No, lo que pasa es que también yo tuve la culpa, ¿no? Pero yo acababa de salir de la carrera y estuve haciendo las prácticas profesionales en FIRA. Ok. Y de FIRA nos mandaron a un tipo de consorcio que se dedicaban a estructurar proyectos de temas agrícolas. Entonces, ahí nos enrolamos. Ya, ya agresados, etcétera, ahí ya nos enrolamos. Y entonces, llega la oportunidad por medio de FIRA y nos becan a tres compañeros y a mí y nos becan en Simi. Qué padre. Ajá. Entonces, de ahí mismo ellos nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que está esta oportunidad, ustedes como recién egresados, como becados de FIRA, tienen la obligación de hacer el diplomado, los cursos y tener una parcela de temas de regeneración, ¿no? Y de incorporación de materiales de soca y eso. sí. Entonces, exacto, entonces, ahí anduvimos nosotros, nos tocó hacer un chorro de muestras de análisis. Aquí en Culiacán. Aquí en Culiacán, en El Fuerte, para acá, para el lado de La Palma, para el Tamarín, no te imaginas, o sea, uno cuando sale de la escuela, pues lo que quieres es trabajar y aprender. Exactamente, entonces, esa fue la razón. Fui a Obregón, estuve allá con ellos en el... Norman Borlo. Así es, en su unidad ahí, estuvimos en, me acuerdo que estuvimos como tres días, me tocó conocer a unas personas de Juan José Ríos, hicimos ahí un match y todo, que por cierto, uno de ellos se dedica a todo el tema de la comercialización, del manejo post cosecha ya y pues la verdad es que le ha ido muy bien. De los chavales que andaban contigo. Sí, exactamente. Entonces, esa es la razón por la cual yo fui a Simi y por las que... Sí, yo siempre digo que el agro conecte y mira, yo no sabía que habías estado en Simi, así que qué bueno. Al final de cuentas, la gran mayoría de las personas que sé que estudian en Simi, ahorita les va muy bien y finalmente te deja plantada la semilla de la sustentabilidad, este, de pensar en más allá, ¿no? Y de ver de otra forma a la industria. Sí, totalmente. Simi es un semillero, ¿no? Así como el agropodcast. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta un productor, volviéndonos al tema, cuando busca o pretende o implementa una unidad de producción? De este tipo. El reto es mantener viva la lombriz. De a tiro. Sí, de a tiro. Mantener viva la lombriz y ser constante en la producción. Esa, totalmente. Que no pare. O sea, que no pare, que los estándares de producción no se bajen. Quizás pueden estar limitados por algún factor ambiental, pero que no sea porque los que están encargados del proceso pues les falló ahí algún cálculo o algún, o revisar algún factor y por alguna razón las lombrices se emigraron o se murieron. O sea, mantener viva a la lombriz es de los retos más importantes. Mira, en diferentes momentos siempre, siempre me han dicho que ya no están. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y les digo yo, bueno, a ver, vámonos yendo desde la parte más general. ¿Qué hiciste? Y de repente dicen, no, es que las lombrices están en la esquina o es que las lombrices definitivamente muestreamos y ya no están las lombrices. Pues resulta que hay factores como tú lo mencionabas como la temperatura, como el oxígeno. O sea, las lombrices ocupan aire para vivir y a veces cuando alimentamos con excretas de ganado de engorda, por ejemplo, como son alimentaciones muy pesadas y como tenemos el 80% de humedad en el alimento, es una constante, ese tipo de residuo o ese tipo de alimento, lo vamos a poner así, tiende a compactarse. Entonces, la lombriz es un organismo de succión. ¿Sí? Entonces, si ella no puede hacer la succión, pues tampoco puede respirar. Eso puede alimentar. Entonces, lo que hace es tiende a subir, tiende a alejarse y tiende a emigrar o definitivamente hay otros factores como el tema de las cantidades de sales por el tema de que esté alto en algún nutriente que las deshidrata y tú dices, oye, es que ayer tenía muchas y ya hoy o mañana algo pasó y ya no hay lombrices. También se pueden deshidratar y morir. Así tal cual. Pues hay ciencia detrás de todo. Sí, hay ciencia y pues para eso los quiero invitar que nos contacten, aprovechar tu medio para que cuando tengan alguna unidad de proceso y tengan por ahí la necesidad de producir de una forma más productiva pues puedan hacernos contacto. Sarai, hablando de eso pues estamos hablando del tema del contacto sara.eras con h punto sierra arroba gmail punto com y también quien esté interesado te puede buscar en el LinkedIn tú estás como Sara como Sarai con h también h punto exactamente h punto y de ahí me buscan a mí Marco y ella ahí nos agregan a los dos Sarai y comparte información sobre bienestar animal sobre compostaje sobre ganado entonces este seguramente va a ser un buen contacto y también si les interesa algún tema de los servicios que ella ofrece que es consultoría pues ahí se pueden contactar con ella para sus redes sociales hay que sacarles provecho siguiendo con el tema antes de iniciar el episodio que este es el sesenta y tres o el tercero de la quinta temporada sí sí a mí me asusto bueno este hablábamos de microbiología en los en el exhibidor de las lombrices que puedes ahorrar bastante y eso es muy muy interesante porque puedes aprovechar microorganismos es correcto te voy a hacer hincapié en esta parte porque creo que a todos nos va a interesar sobre todo los que están en temas de agricultura porque en este tipo de producto nosotros vamos a poder encontrar microbiología benéfica vamos a encontrar hongos micorrisas vamos a encontrar actinomisetes vamos a encontrar protozoarios vamos a encontrar este hongos descomponedores de materia orgánica y vamos a encontrar pseudomonas vamos a encontrar azotobacter por ejemplo que realmente la función que tiene en este caso este microorganismo que es tan famoso es pues la fijación del nitrógeno y la descomposición de la materia orgánica cuando hablamos de hongos micorrisos que también en un chorro de compañías ya te los venden pero que tú los puedes obtener de manera natural por medio de estos productos pues estamos hablando que las micorrisas forman una simbiosis con las raíces y te ayudan al mejoramiento de la absorción de los nutrientes entonces por mencionarte algunos hay otros aspectos hay otros aspectos que no hemos mencionado pero que quizás no son microorganismos pero también son partes fundamentales y que te aseguro que los has escuchado que son los ácidos húmicos y los fúlbicos y todo el mundo dice es que voy a comprar ácidos húmicos y voy a comprar ácidos fúlbicos bueno pues si tú haces lombricomposta vas a obtenerlos de una forma natural si tú haces composta también los vas a obtener quizás en otra categoría pero al final de cuentas está constituido estos procesos por ellos los vamos a obtener entonces la función de los ácidos húmicos y fúlbicos pues son que te van a ayudar a mejorar la estructura del suelo pero algo muy importante y que hay que hacer mucho hincapié en este punto es la retención hídrica ahorita hay un punto de equilibrio para nuestro estado es de o no desperdiciamos agua o nos dedicamos a desperdiciarla para producir alimentos si te das cuenta el tema del agua me apasiona muchísimo ya no estamos en un punto de equilibrio ya lo perdimos estamos en un punto de quiebre es un punto de decir si no si no si no o sea que hacemos o cambiamos y retomamos el camino del uso eficiente del agua para el río agrícola o vamos a tener años como estos exactamente restringidos complicados no nada más para el granero que es extensionista en superficie el horticultor lo está viviendo el ganadero el ganadero lo está sufriendo también todas las explotaciones pecuarias entonces es un punto de quiebre donde ya no tenemos opción o cuidamos el agua o no lo cuidamos y yo lo dije aquí y es bien curioso y no es de esas cosas que a mí me me agrada decir tú tengo la razón no tuve la razón no te lo dije pero lo dije aquí en uno de los episodios cada ciclo agrícola al final fíjate bien empieza las trillas en mayo de maíz no mayo junio y terminas en julio pasa el 24 junio que es el día del agricultor y la raza empieza a voltear las ¿cómo quedaron las presas? así como dice el amigo ¿y las presas? ¿y cómo quedaron las presas? ah ok el año pasado quedaron muy bajas este año también este año no llovió o no tuvimos esa norma como el año pasado la tuvimos que fue el liego pesado el liego de asiento ok ese volado nos jugábamos cada año el año pasado lo jugábamos perdimos este año lo jugábamos volvimos a perder ya no hay mañana otra vez ya no hay mañana es correcto y y hay que valorar este tipo de cosas que dices tú como los ácidos este húmicos para la retención y fúlbicos para la retención de la humedad en el suelo es correcto y hay que empezar a usar prácticas sostenibles sustentables para el uso del agua para el riego no vamos por ahí en este episodio después les presento uno sobre el tema del agua otra vez pero sin embargo nos estás dando un beneficio más sí 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 y también hay que hacer hincapié en que el utilizar ácidos húmicos y fúlbicos ahorita no te va a ayudar o sea esto es un proceso a largo plazo pero qué más da de empezar ahorita o empezar después yo creo que hay que empezar ahorita no o sea todo el agricultor debería de empezar ahorita a meterse en este rollo de incursionar en si no es en una producción de lombricomposta porque no es de interés sí en utilizar los beneficios que da este tipo de explotaciones ¿no? en este tipo de productos y a la par pues que se ahorren y que reduzcan costo no lo van a ver ahorita pero sí lo van a ver a largo plazo a largo plazo este a veces a mí me gustaría hacer una campaña ¿no? hacer una campaña y llevar esta difusión más allá y van a decir es que Saria está enamorada de ese tema sí lo estoy sí hay pasión es normal sí es pasión para mí esto genera pasión pero es va más allá de que ay qué bonitas las sombrises o qué asquerosas para mucha gente no, 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 no o las compostas los olores desagradables y cómo es que manejas el circo no es qué me da qué me da y qué es lo que yo estoy dándole de regresándole a la naturaleza y qué tan bien yo estoy obteniendo aparte de pues generar conocimiento ¿no? y esta parte de donde dice la retención de agua y que a la par me ayuda a que los nutrientes estén más disponibles para su absorción entonces digo yo bueno es por eso que mucha gente los utiliza pero yo escucho a la mayoría de los vendedores con todo respeto que dicen es que compro ácidos únicos y compro ácidos únicos pero explícale al productor qué hacen qué son de qué están constituidos para que ellos sepan realmente el por qué los debe de utilizar ¿sí? así de sencillo o sea no nomás es recetar por recetar es oye sabes que mira es que si tú estás metiendo este tipo de producto estás metiendo hongos estás metiendo alguna alguna pseudomonas fluorescente estás metiendo alguna azotobacter estás metiendo vacilos estás metiendo proteínas estás metiendo vitaminas B1 B2 B12 estás metiendo vitamina C ¿sí? entonces ¿qué quiere decir? que todo esto va en promoción del desarrollo de mi cultivo ¿sí? está la parte de la incorporación de la materia orgánica pero esa incorporación de la materia orgánica me va a dar por resultado a mí una mejora en mi producción en el aspecto de mi fruta en la rentabilidad que yo pueda tener en mis cosechas ¿sí? en el manejo post cosecha en el peso en que mis plantas tengan mayor capacidad para soportar estrés ya sea por por temas climáticos por una helada en el caso de los maíces por algún tema de estrés porque no hay agua como lo estábamos mencionando por el aire por alguna razón entonces este tipo de productos va enfocado a esto su función de forma natural es dar a la planta las condiciones para que pueda soportar algunas situaciones pero también para que se pueda absorber de una forma más disponible los nutrientes que ya le das de forma sintética y con esto no te estoy diciendo que dejes de comprar productos químicos ni fertilizantes no, no, no pueden ir de la mano hay regeneración ahí exactamente pueden ir de la mano pueden ir de la mano totalmente perfecto me comentabas que traías por ahí o preparaste por ahí un gráfico sobre reducción de costos me interesó ese tema si si habla mucho de reducción de costos entonces vamos a ir muy de la mano ok pues entonces vamos a vamos a platicarlo vamos a platicar y pues yo yo realicé este como esta que diga agarre diferentes diferentes investigaciones donde hablan acerca del tema de la utilidad del manejo sustentable en la agricultura y que es la reducción de costo como es que yo llego a tener una reducción de costo por el hecho de tener un manejo sustentable en mi suelo y en mi cultivo si y entonces encontré que la mayoría de los de los autores que han hecho investigación sobre este tipo de manejo dicen que se dividen en distintas áreas claves y mencionan ahí reducción de fertilizantes y agroquímicos y todos todos mencionan algún dato entonces lo que yo hice fue jalar sus datos y hacer un panorama general para mostrártelo a ti mostrártelo mostrárselo a tu audiencia que puedan tener este un panorama de lo que significa este aspecto y es que habla que puedes reducir un 25% en la utilización de los fertilizantes y agroquímicos al momento de que tú estás utilizando humus de lombriz y lixiviado de lombriz o alguna composta ¿sí? ese es el complemento ese es el complemento ojo esto es la mayoría hace hincapié que pues es que es todo un proceso que no lo vamos a ver en esta cosecha quizás pero que sí suma para la siguiente claro o sea suma cada ciclo que tú haces incorporaciones que tú haces aplicaciones va sumando va sumando no se pierde mira hay una hay una duda ahí que muchos agricultores que hemos tenido la oportunidad de conversar dicen es que yo aplico pero también aplico temas químicos y pues yo sé que pues los mato no es así no es al 100% que tú estés matando lo que ya metiste en el caso de los microorganismos y no es cierto que elimines la materia orgánica que tú estás suministrando ¿sí? entonces el detalle es ahí es ser constantes en el proceso y cada año estás revisando cuánto vas incrementando para poderle hacer una sumatoria ¿sí? bueno otra área clave es el uso eficiente del agua que se habla de una reducción de costos del 15% y el reciclado de los recursos orgánicos hablamos aquí de un 10% y algo que tú mencionabas al principio decías oye lo que pasa es que el tema orgánico pues va dirigido a temas de accesos de certificaciones y todo eso bueno pues aquí los autores dicen que la reducción de costo es del 8% para el manejo orgánico para el manejo sustentable porque quizás es el que tiene el menor valor pero al final de cuentas ya estás el 8% adelantado del proceso para cuando a ti te pidan una certificación orgánica porque ¿cuántos cultivos hay orgánicos aquí en Sinaloa? yo creo que hay bastantes hay temas donde realmente están utilizando puros productos biorracionales y que tienen sellos orgánicos entonces esta parte va para allá entonces yo ya estoy reduciendo el 8% de lo que me va a costar en su momento hacer un proceso de certificación que no solo es las aplicaciones o el producir humus o lixiviados o alguna composta sino que también son auditores ¿sí? costo de quizás de papelería de de personas que vengan a evaluarte temas de inocuidad son muchos aspectos entonces estas áreas claves son las que yo identifiqué y pues al final de cuentas creo que es muy importante estos datos que yo te menciono hay que hacer hincapié que los datos son es un panorama general para poderte hacer una reducción de costo de cada unidad de proceso o de cada agrícola pues ya hay que tener datos únicos de esas unidades entonces para poderte decir oye aquí estás reduciendo claro o sea aplica también o sea tienes que considerar también las actividades o la operación de la agrícola para sacar un dato estos son datos generales sí exactamente son estimados ya para cerrar Saray platicábamos en una pausa que hicimos de bienestar animal hay bienestar animal en el caso de la lombriz y hay bienestar animal la lombriz la acción de la crianza de la lombriz se llama vermicultura sí estoy en lo correcto estás en lo correcto entonces hablábamos del tema de bienestar animal bueno mira el bienestar animal es una tendencia que la estamos que debe de estar en todas las áreas de producción donde tengamos algún tipo de seres vivos este pero aquí en el tema de las lombrices llama mucho la atención porque pues dices tú ¿cómo las lombrices van a tener bienestar animal? claro que sí el estrés las llega a matar así como los factores de temperatura falta de oxigenación o alguna concentración el estrés por el manejo inadecuado las llega a matar simplemente en el transporte que se hace cuando se hacen ventas de lombrices tiene que llevar hay un porcentaje exactamente hay un porcentaje de mortalidad de esas lombrices ¿por qué? porque vienen quizás de otro estado porque vienen en un transporte ya sea de temperatura exactamente pero el manejo que se le da por la mano humana a veces es muy drástico ¿sí? como lo vemos como un organismo que pues está en el suelo y está está ahí alimentándose de alguna excreta o de algún alimento preparado etcétera creemos que el agarrarlo con palas pues no le va a pasar nada pero sí o sea y háganlo o sea quien tenga una unidad de producción revisen ese punto de bienestar animal para que vean cómo incide la mortalidad sobre este aspecto no nomás es transportarla así nomás pues finalmente son seres vivos no y no nomás es alimentarla y no nomás es que de repente por ahí se meten a pisarla y que no utilizan botas adecuadas o guantes son o luego luego tenemos la curiosidad de llegar a los canteros y lo primero eso o sea o sea créanme créanme que es que lo he hecho por eso me río digo con cuidado ¿no? pero no yo no debe uno o sea no debes no debes porque tú no sabes principalmente si el alimento con el que están que están consumiendo está inocuo y puede ser perjudicial para tu salud pero la otra parte es que tú también llevas contaminantes en tus manos entonces pues afectas afectas o sea me metes microorganismos patógenos con tus manitas ahí y la otra parte que estamos hablando es oye pues llegas metes la mano ellas están consumiendo hay ha habido momentos donde se están reproduciendo y la gente llega y por ejemplo me ha tocado que yo tengo mis bitácoras ¿no? en la revisión y digo yo es que exactamente estamos en un periodo reproductivo ¿sale? y se le dice cuídenmelas o sea se les dice no alimenten no se ocupa alimentar hoy no rieguen nada más estamos en un ciclo reproductivo o sea las lombrices llevan un calendario de riego llevan un calendario de alimentación llevan un calendario de su ciclo biológico para que puedas estar monitoreando que las generaciones de lombrices se estén dando de forma correcta pero que aparte aparte de todo eso estén haciendo una ganancia de peso porque porque el peso de la lombriz es el es el factor que me determina a mí la producción o sea si una lombriz pesa un gramo ella va a excretar el 60% de su peso vivo en el producto que yo quiero que es el humus y el 40% lo va a utilizar de energía entonces si tú llegas te voy a regañar no, ya no por favor o sea si tú llegas y yo en mis bitácoras les dije a los encargados oye por favor no las manipulen se están reproduciendo y llegas tú y me sacas unas lombrices las vas a encontrar pegadas y qué va a pasar con esas lombrices que estaban pegadas y entonces eso es bienestar animal o sea el no estresarlas pues porque porque me vas a bajar la productividad son indicadores o sea veamos una unidad de proceso de la agricultura como 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 si tuviéramos una una engorda un establo lechero exacto establo lechero algo que que todos los días vas a consumir nos vas a invitar al irame a mí y ahí abrirla a ver si hay chance cuando gusten para conocer una unidad prometo no meter la mano donde no debo meter la mano eh Sarai pues ya para terminar este este episodio 63 que la verdad muchísimas gracias está llenísimo de conocimiento estoy muy contento me gustó bastante gracias este hoy aprendí varias cosas hoy grabamos dos episodios así que hoy fue un día de de mucho aprendizaje un consejo para el agricultor en general pues mira yo eh que le diría a los agricultores bueno no no le voy a decir agricultores les voy a decir productores eh sí para para englobar al tema eh agricultura y ganadería sale porque para allá vamos nosotros es que aprovechen los abonos orgánicos eh y que porque son claves para mejorar la salud de los suelos eh tienen un enfoque económico este y que a la par van a obtener cosechas eh con calidades óptimas ¿sí? eh van a reducir costos entonces ¿qué andan haciendo? ¿qué andan haciendo? eh utilicen este tipo de tecnologías ese es mi consejo utilícenlas aprovechenlas y sobre todo tenemos mucho de dónde sacar alimento ¿consideras que es caro? no no es caro la verdad no es caro bueno tendríamos ahí que platicar un poquito porque yo te podría decir que el año pasado todavía el estiércol valía menos ¿no? ya ahorita eh pues ya ese tema ya se ha convertido en un negocio ¿sí? antes del el ganadero o sea ven ven y límpiame los corrales cada seis meses y yo llévate lo que quieras o sea y ahorita ya no ahorita ya es es oye ¿sabes qué? pues como tú estás sacando subproductos que tienen un valor económico pues también yo necesito ganar por estarte dando esta materia prima para que tú ganes así de sencillo te voy a sacar del millón tantito a ver ahora quiero tú desde tu contexto como maestra ajá un consejo para el joven productor diagonal estudiante ah para mis estudiantes híjole a ver para todos mis estudiantes que que me están escuchando que por cierto hay muchos egresados que por ahí me los encuentro en la calle que me dicen hola profe ¿cómo está? muchas gracias por saludarme eso me gusta este pues yo les diría que que si están mirando este podcast sobre temas de lombricompostaje y agricultura regenerativa pues los animo a que apliquen y aprendan en los proyectos prácticos que ya existen ¿sí? que vayan que si están estudiando y llevan alguna materia que hace hincapié en este tipo de procesos busquen la manera de practicar en ellos para poder que aprendan ese es ese es mi consejo este y que consideren este tipo de tecnologías que pueden ser una solución efectiva para los desafíos del medio ambiente y pues que siempre sean curiosos eso es algo que que yo creo que yo peco en esa parte que soy muy curiosa soy muy curiosa me gusta observar me gusta preguntar y creo que cuando fui estudiante a lo mejor desperdicié un poquito de tiempo pero mi curiosidad pues me ha ayudado a poder darle a estos temas te agradezco mucho ingeniera Sarai tienes las puertas abiertas ojalá podamos podamos acompañarte a una unidad de producción y pues felicidades por la pasión que le imprimes a este tema gracias gracias por invitarme gracias por su tiempo y también por por abrirme las puertas de este medio que la verdad siendo sincera siendo sincera este también me apasiona la locución siempre había tenido como esa inquietud de transmitir de difundir estos temas pues simplemente para pues para que conozcan de qué se trata y este pues la verdad es que estoy muy agradecida con ello pues muchísimas gracias tienes puertas abiertas como te decía yo soy Marco Díaz muchas gracias si llegaron a este punto compartan comenten denle like y pues ahí estamos y y y y y y Gracias.